En el capítulo anterior leíamos cómo la importancia del comercio marítimo durante la segunda mitad del siglo XIX, 1850, se había desplazado en lo que respecta a Estados Unidos hacia Nueva York, reemplazando a Charleston, que era el centro atlántico, y después de esto había disminuido el tráfico de naves desde Estados Unidos durante el periodo de la guerra de secesión, pero en ese instante se reemplazaba ese tráfico con la llegada de más navíos ingleses. Pero una vez que se establece el centro marítimo en Nueva York, se reabre la navegación y aumentan las líneas que hacen ese recorrido transatlántico. En cuanto a Europa, estaban los dos centros españoles, que eran Cádiz y Santander, servido por compañías pequeñas y armadores independientes. Y se creó así un estado colectivo de conciencia que al comprobar toda la fuerza de los derechos de aduana, llegó a considerarlos como precisamente el único o el principal o casi total ingreso para satisfacer los gastos públicos y el instrumento más eficaz para favorecer o perjudicar la economía del país. Así se explica que en el dictamen de la comisión que tuvo a su cargo en la famosa Junta de Información, cuyas sesiones se celebraron en Madrid en octubre de 1866 hasta abril de 1867, con la asistencia de los delegados nombrados por Cuba en cumplimiento del Real Decreto de noviembre de 1865 y que se aconsejara las reformas que estimaran necesarias introducir en Cuba y Puerto Rico en resolución con el régimen aduanero y de impuestos. En los dos extremos en que se sintetiza el dictamen de la comisión, los once primeros prácticamente se refieren a las aduanas y el último, según se resume en el interesante libro de Ismael Clark y Masot, Política del Comercio Exterior, dice textualmente, abolición de todos los derechos, cargas indirectas y sustitución por una contribución directa sobre los productos de la agricultura, industria y comercio. El manifiesto de la Junta Revolucionaria de la isla de Cuba, dirigido a sus compatriotas y a todas las naciones, suscrito por Carlos Manuel de Céspedes, el 10 de octubre de 1868, critica en primer término el sistema aduanero que oprimía a la economía cubana y reclama a continuación el libre cambio con las naciones amigas que usen de reciprocidad la representación nacional para decretar leyes e impuestos. Y en tercer lugar, critica al que recientemente se hubiera establecido un impuesto único en el nombre y tan crecido que arruina nuestras propiedades al abrigo de todas las demás cargas que le acompañan. Terminó Céspedes con la declaración de abolir todos los impuestos y que sólo se pague con el nombre de ofrenda patriótica para los gastos que ocurren durante la guerra, el 5% de la renta conocida en la actualidad. Y se refiere a la guerra de liberación de Cuba con España. La atención se fijaba casi exclusivamente en las aduanas. Los mismos Estados Unidos le dieron única atención al arsenal de aduanas en el sistema local para la nueva situación cubana a partir de su ocupación el 1 de enero de 1899. Aquí queda claro entonces que Estados Unidos entra, aprovechando la debilidad del gobierno español y de la armada española de poder retomar el dominio de los puertos en Cuba. El mismo programa económico del Partido Liberal Autonomista, organizado en 1878, del que formaron parte claras inteligencias y notables figuras culturales de la sociedad cubana, se sintetiza por Fernando Portuondo en su curso de historia de Cuba en cuatro asuntos, referentes todos ellos al comercio exterior, es decir, a las aduanas, supresión del derecho de exportación, del llamado diferencial de banderas, reducción de los adeudos a los azúcares y mieles de Cuba en las aduanas de la península y tratados de reciprocidad con naciones extranjeras y con relación a sus productos y a los de Cuba. Se citaba el caso de los 100 kilos de casimir de lana que se marcaba como producto o producción española, aunque no siempre fuera por los impuestos que se pagaban como derecho de importación en las aduanas de Cuba, unos 15 pesos y medio, mientras que el de procedencia extranjera, es decir, de otros países que no fuera España, pagaba 300 pesos. A la reforma arancelaria americana de 1890, que para favorecer a las refinerías del país vecino eximía derechos a los azúcares crudos, no supo corresponder el gobierno de la metrópoli que elevó en un 25% el arancel vigente en Cuba, determinando el inmediato arancel McKinley, basado en la represalia contra los países cuyos aranceles grabaron la economía norteamericana, siguiendo al Tratado de Reciprocidad de 1891. El nuevo arancel de 1894, lo que puso una vez más de manifiesto cómo las elevaciones arancelarias extranjeras determinaban la más honda crisis económica cubana. Existían ciertamente en la época colonial otros impuestos, pero al transferirse a los municipios por la orden militar del 25 de marzo de 1899, las contribuciones directas sobre fincas rústicas y urbanas, la industrial y otras, se verificó más aún ese concepto sobre la fuerza de productividad de los derechos aduanales. El primer arancel que rigió en Cuba después del cese de la soberanía española, desde el primero de enero de 1899, fue el ordenado por el presidente McKinley de los Estados Unidos, según el bando del Secretariado de la Guerra de los Estados Unidos del 17 de diciembre de 1898, publicado en la Gaceta de La Habana, a partir del número 6 del sábado 7 de enero de 1899 y hasta el miércoles 18 del propio mes. Omite relacionar múltiples disposiciones del presidente de los Estados Unidos, publicadas en órdenes militares, en cuanto a modificaciones del arancel, entre otras la 169 y la 208 de diciembre y noviembre de 1899 respectivamente. Estas últimas expresan modificar disposiciones de la tarifa reformada de aduanas y regulaciones para los puertos de Cuba que estén en posesión de los Estados Unidos. Textualmente, así decía el artículo, formulado desde Estados Unidos y que aprobaba en su momento el presidente de Cuba. Y a las que modificaron el nuevo arancel de 1900, tal como la orden 50 de febrero de 1909, la orden 198 de mayo de 1900, dispuso la publicación de la orden del presidente de los Estados Unidos del 31 de marzo de 1900, estableciendo un nuevo arancel para que regiera desde el 15 de junio de 1900 y sin sufrir cambio por un año. Es decir, quien manejaba la economía de Cuba y administraba el país era el presidente de los Estados Unidos, a cambio de ofrecer protección en contra de la armada española. Y en el capítulo 3, habla sobre las mejoras introducidas al puerto de La Habana desde la segunda mitad del siglo XIX. Primeros intereses inversionistas norteamericanos en Cuba, muelles de caballería y del paro de la machina. Hoy, cierra maestra. En la segunda mitad del siglo XIX, el puerto de La Habana se caracteriza por las mejoras introducidas, así como por la ampliación de su comercio exterior. La machina, que en 1846 un terrible huracán la había echado abajo, fue sustituida por una estructura completamente de acero en 1854. Aquí está la machina, esa es la forma antigua, que en el fondo realizaba un trabajo similar al de una moderna grúa. A fines de ese año, de 1854, ya los almacenes de San José tenían un área de almacenaje de 8.700 varas cuadradas o sobre 25.000 pies cuadrados. En 1863, el activo de la compañía incluía almacenes valorados en 540.000 pesos. El socio principal de Parejo fue Manuel Pastor. Los almacenes de Parejo estaban también localizados en la costa sur del puerto. Los barcos podían cargar y descargar directamente en sus muelles, que tenían 16 pies de calado, ahorrándose así los gastos de chalana. Pastor era además funcionario de la administración colonial y era el que cobraba para la reina María Cristina la cuenta por cada negro esclavo que entraba a Cuba. Por esta época, el lugareño le daba cuenta a saco de que seguían practicándose la trata clandestina, de que se estaba reorganizando la sociedad negrera con la riqueza de Rianzares, madre de Isabel II, a la cabeza, y de que el capitán general Roncalli quería traer 10.000 negros de Brasil. Más tarde le añadía que eran de África y juran que son de Brasil. Eran varias las compañías que, según el lugareño, le expresaban a saco y seguían burlando los tratados contrarios a la trata. A pesar de la real orden del 16 de enero de 1853, se dictaron otras, así como también decretos autorizando la introducción de chinos en Cuba, desde 1847 a 1855, habían penetrado por el puerto de La Habana, único autorizado para esa contratación, más de 30.000 chinos. El éxito de Eduardo Féser, capitalista andaluz con los almacenes de regla al otro lado del puerto de La Habana, animó a un grupo de prominentes hacendados a fundar algo similar en 1855, y crearon entonces los almacenes de hacendados en el lado sur del puerto. Igualmente procedió Antonio Parejo, propietario de la magnífica hacienda Santa Susana, y algunos de sus desaprehensivos asociados al construir los muelles de San José. La Compañía General Cubana de Navegación fue fundada en 1857, y estaba destinada a unificar y fundir todas las líneas y compañías dedicadas al cabotaje hasta entonces. Con un total de seis vapores de rueda y tres de tornillos hélice, emprendió sus operaciones por ambas costas, estableciendo múltiples servicios que partiendo de La Habana servían en líneas independientes a Matanzas y Cárdenas, Azagua y Caivarían, Nuevitas, Jibara, Baracoa y Santiago de Cuba, con un total de cuatro líneas. A medida que el comercio de cabotaje tuvo que sufrir la competencia de las grandes compañías extranjeras, que paulatinamente, después de 1858, fueron adoptando la política de comunicarse directamente con los puertos exportadores de Cuba, fue disminuyendo. Antes de 1900 ya había quedado reducido a muy pocas líneas. La construcción del ferrocarril central le dio un golpe de muerte. En 1858 se fundó la compañía de Herrera, propietaria del vapor pasajero del océano que hacía viajes a Santo Tomás, la cual recibió la subvención de 6 mil pesos ampliando sus servicios al Golfo y las Antillas Menores en 1865, haciéndose cargo de más de varios de los barcos que poseía la compañía general cubana de navegación. En 1859 la compañía FESER había invertido un millón ochocientos mil pesos en su instalación y equipos que incluía cinco enormes almacenes con superficies sostenidas por cientos de pilares de piedra labrada a mano. Estos eran los galpones que tenían esas compañías de almacenaje. Este era el de la madera y el tabaco. Hoy día funciona allí la cervecería del puerto. Al lado está el gran galpón enorme de los almacenes San José, en donde hoy funciona un enorme centro de artesanía de todo tipo, donde los artesanos hacen sus creaciones, trabajan allí y tienen venta directa al público. Desde el primero de enero al 5 de noviembre de 1864, en los almacenes de depósitos de Hacendados, se recibieron en total 11.900 cajas de azúcar y 3.000 becoyes de mieles para almacenar. Samuel Hazard, viajero norteamericano que visitara Cuba después de la guerra de secesión de su país, escribió un libro titulado Cuba a pluma y lápiz, por los años de 1865 al 1866, en el cual narra sus impresiones recogidas en la isla y de todo lo que observara en ella, con una descripción del puerto y sus instalaciones, que por la amplitud y vasta exposición nos permitieron reproducir algunos de sus párrafos. Esto nos servirá para percatarnos del medio y condiciones existentes, en donde libraban su sustento los precursores de los actuales obreros portuarios. Esta bahía de La Habana es sin duda notable, no porque sea extremadamente grande, pero sí de aguas profundas y estar completamente abrigada. Su canal de entrada es de 1.400 yardas de largo, por 325 de ancho, y el puerto se compone de casi tres distintas bahías, que llevan los nombres de Triscornia, Mar y Melena y El Fondo. Estando la parte profunda entre Guanabacoa y el Castillo de Atarés, el agua es tan profunda que los buques de mayor porte pueden atracar a los muelles, y es una novedad y un espectáculo interesante vagar por encima de estos muelles, cubiertos de techos sostenidos por columnas de hierro, que sirven a la vez para proteger a personas y mercancías del sol y de la lluvia, y contemplar desde ellos la larga línea de Bauprés, que casi tocan los muros de los edificios que están frente o sobre el muelle. Este viajero, al visitar los almacenes de regla, reconstruidos después del desastroso fuego de julio de 1863, expone en el citado texto, son los almacenes más importantes que ha sido mi suerte ver, y se me asegura que rivalizan con cualquiera otra construcción de su clase que existe en Europa, tanto por su capacidad como por su sistema. Pertenecen a una compañía anónima propietaria a la vez de un banco en La Habana. Están construidos sólidamente con piedra, hierro y metal corrugado, y se hayan situados directamente sobre la playa de la Bahía de la Regla, con fuertes muelles que permiten que los buques atraquen casi a las puertas mismas de los almacenes. Y sigue más adelante. Todo el trabajo lo hacen peones chinos, para ello contratados. Generalmente no usan más ropa que unos pantalones. Los asentados acostumbraban a enviar su azúcar a los comerciantes, quienes lo depositaban en los almacenes, anticipando el dinero sobre la mercancía. Pero en la actualidad, según se me asegura, los hacendados disponen de tanto dinero, que directamente envían su azúcar a los almacenes, sacando la medida que lo van vendiendo, y en caso necesario esperan hasta que les paguen los precios que desean, actando a los comerciantes como simples intermediarios, entre el comprador y el vendedor. Pasando a través de la hermosa Puerta de Hierro, que separa la Plaza de San Francisco del Muelle, aquí en el fondo se ven los muelles de Regla. Cruzando al frente de San Francisco, se entra en el Desembarcadero, conocido por Caballería, que es una porción de los sucesivos muelles que se extienden del Castillo de la Fuerza a los cuarteles de la Marina. Aquí por la mañana, hallaréis una tarea de muchedumbre de comerciantes, dependientes, etc., hablando, fumando y efectuando sus transacciones, porque en realidad esta es una especie de lonja, en tanto que el trabajo material lo efectúan robustos negros y atesados trabajadores de diversos países. A continuación, por la extraordinaria importancia que reviste y dado el certero enfoque dialéctico realizado al respecto, pasamos a reproducir literalmente, a tenor de las apreciaciones vertidas por Rafael López Valdés del Instituto de Etnología y Folclor de la Comisión Nacional de la Academia de Ciencias, en su obra, La Sociedad Secreta evacúa y los procesos de cambio entre los trabajadores manuales del puerto de La Habana, al analizar la exposición de Hazard en relación a los distintos factores humanos que intervenían en las operaciones portuarias. El autor comienza sus apreciaciones diciendo que Hazard hace mención a la presencia de peones chinos en los almacenes de azúcar de la Bahía Habanera. A medida que fue aumentando la persecución del tráfico negrero por Francia e Inglaterra, se ejercieron sobre España las consiguientes presiones para que imitara su ejemplo, tratando entonces de sustituirse la fuerza de trabajo esclava procedente de África por chinos contratados eufemismo a este que no tenía nada que ver o que envidiarle a la esclavitud de los negros, llegando al primer cargamento de chinos en el año 1847. Según Juan Luis Martini, a partir de la llegada de los chinos en la década de 50, ocurrieron fricciones entre los chinos y los negros, pues aquí ellos recibían 4 pesos al mes, mientras que el costo de mantenimiento de los negros esclavos era mucho más alto. Esta situación dio lugar a conflictos en el muelle de San José y en las descargas de carbón en Casablanca. Se menciona también la existencia de una sociedad secreta entre los chinos llamada Xu Kun Tong, la cual según el citado historiador jugó su papel en el establecimiento de un modus vivendi entre unos y otros y a lo que posiblemente no fuera ajeno el abacuá. Prosigue su atinada versión ese escritor exponiendo que queremos resaltar el nudo que ataba la ciudad con los muelles, que no era solamente la presencia de obreros citadinos en ellos. Hazard ha hecho alusión a que los muelles eran centro de transacciones mercantiles, dato de singular importancia, porque sabido que los mercados son lugares de concurrencia, de gente, de todas las composiciones, y resultaba un punto de contacto de los trabajadores portuarios de aquel tiempo con los individuos que acudían al mismo. Mucho antes de la escritura de Hazard coexistían ya en el puerto dos tipos de trabajadores, los esclavos alquilados para tales trabajos por los años y los obreros libres pagados por los capataces encargados de su contratación. Cada cuadrilla bajo la dirección de un capataz formaba una unidad laboral que probablemente constara de un número más o menos regular de integrantes. Este sistema de contratación del trabajo por una persona la cual se encargaba de reclutar y pagar a los hombres bajo su dirección ya estaba en vigor en el año 1837. Prueba de ello es una solicitud dirigida por un capataz a las autoridades en demanda de que se le acreditara servicios prestados con su cuadrilla. En su síntesis, el referido comentarista sustenta hemos visto como el régimen esclavista se proveyó de fuerza de trabajo al puerto de La Habana y como a medida que crecía la población libre, negra y mestiza hallaba en las faenas portuarias el medio de asegurarse la subsistencia. Esta situación en el complejo formado con otros factores dio lugar a la organización del trabajo conocida con el nombre de libre contratación que no descansaba en la existencia de una masa de obreros fijos en su totalidad sino en trabajadores contratados para cada trabajo para cada evento. Con respecto al trabajo en los muelles el desempleo aseguraba fuerza de trabajo permanente permitiendo la continuidad de la organización del trabajo proveniente del régimen colonial. También la naturaleza del trabajo portuario estrechamente dependiente de la energía humana fue un cofactor junto al desempleo en que permaneciera la libre contratación en lo concerniente al puerto de La Habana. A partir de este momento empieza paulativamente a ensancharse el comercio en esta peculiar zona de la capital y van surgiendo los almacenistas. Sin la clase comerciante de La Habana y de los grandes puertos de provincias se hubiera producido en Cuba muy poca azúcar hace un siglo. Se hubiera exportado aún menos porque la perla de las Antillas fue el comerciante embarcador que ligó a los hacendados con los mercados extranjeros. Con frecuencia las importaciones eran hechas por cuenta de los extranjeros pero eran también comuns por cuenta de los dueños de los barcos como la leña de los Estados Unidos por cuenta conjunta de los propietarios de navíos los embarcadores y los consignatarios. En su almacén el comerciante cubano halló tres modos más de sangrar al hacendado. Uno de ellos parece tan real como en sentido figurado. El primero tal como lo describe Atkin uno de los grandes hacendados de Cienfuegos. Estos almacenes estaban llenos de tinglados o calderas para recoger las mieles que drenaban de los bocoyes colocados sobre ellos y las mieles recogidas eran una fuente de ingreso extra muy considerable para el comercio. Es decir nadie sabe para quién trabaja. Continuaremos en un próximo capítulo. Aquí estamos en una esquina frente a la plaza Aracelio Iglesias a un costado y un hotel y al fondo veíamos la farmacia la típica farmacia cubana y aquí pasamos después de una larga caminata a disfrutar de un mojito frente a la plaza del Quijote en la avenida 23.